Hoy quiero romper un mito con respecto al cultivo de la base de la cebolla. ¿Qué vamos a tener si yo estoy cultivando esta base? Aparte de hojas, flores y semillas, ¿vamos a llegar a tener otra cebolla? Acompáñame a la huerta y te muestro qué nos estuvo pasando con unas cebollas coloradas. Cuando le cortas la base a la cebolla, esta misma yo la estoy poniendo alrededor en la huerta, todo al costado, porque también me está ayudando para espantar los bichos, y directamente muevo un poquito el suelo y una vez que se movió, queda ahí al costado. Siempre que te quede libre por arriba, si se te llegó a caer, por ejemplo, un poco de tierra ahí arriba, arriba la cebolla, cuando lo vas a regar, trata de limpiarla. Y después vas a ir regando todo por alrededor hasta que empieces a ver que salen las hojas. Te conviene que estar poniéndolas que esté bien al rayo del sol, así cuando ni bien aparecen las hojas, empiezan a fotosintetizar, enraiza enseguida, y después vas a tener las plantas de esta forma. Y en este caso fue todo un recultivo de cebolla colorada. Fíjate cómo por abajo se ven. Y por acá anduvieron cortando para la sopa, habrá sido esta, habrá sido flor. A medida que va pasando el tiempo, mirá, esto se da muy bien con la cebolla colorada. Las voy a estar sacando para mostrarte. Mirá el tamaño de hojas que tiene. Muy poquitas hojas, cuando empiezas a ver que se desarrolla la cebolla, no le cortes más las hojas, así empiezan a cargarse bien todas las cebollas. Voy a abrir por acá, mirá lo que es esto. Entonces, de un recultivo de cebolla, vas a poder estar sacando también cebollas. En este caso lo hicimos directamente acá en la tierra, pero también lo podés hacer en macetas o en botellas de plástico, en donde estuvimos sacando de esta misma cebolla unas 5 o 6 cebollitas, todo hecho en botellas de plástico. Y este es el caso de las cebollas de verdeo. Y fíjate lo que pasó. Pusimos las bases y también ya tenemos toda desarrollada como para estar cosechándola. Cuando las compré en la verdulería, venían así las plantas, le cortás aproximadamente unos 4 o 5 centímetros, las dejás en la huerta y en este caso de una salió una, dos por atrás, tres, cuatro, cinco y seis. También podés estar cortándole las hojas o esperando hasta que se formen las flores y las semillas. Una vez que se formaron las flores y las semillas, las cosechás, las sembrás en un cajón bien superficial y después las separás de a uno y vas a tener que estar enterrando hasta donde ves que se va el color blanco y empieza el color verde. Para que de esta forma, y fíjate acá, esta nació de recultivo, semilla y ahora ya tenemos cebollitas para estar poniendo. Esta forma haciéndola desde semilla, lo que te vas a asegurar es tener plantas que tengan la cebolla más grande, pero tarda un poquito más de tiempo. Y cuando vas a hacer este trasplante, te conviene mover bien la tierra, removerla bien para que esté suelta. Así de esta forma la cebolla, a medida que se va desarrollando, puede empezar a moverse y crecer. En cambio, si lo pones en un suelo donde tenés mucho cascote y está muy duro, a la cebolla le va a costar formarse un montón. Siempre te conviene al rayo del sol la mayor cantidad de sol posible y después sí un riego. Espero que el video de hoy te haya gustado. Compartíselo a tus amigas, a tus amigos. Y hoy rompimos un mito en donde de esta base de cebolla estuvimos sacando nuevas cebollas. Y también no te olvides nunca de las semillas. ¡Chau!